Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo para comentar que efectivamente he pasado unos días, estamos a día 6, llevamos prácticamente 22 días de cautiverio y era para confirmar que efectivamente la tendencia que veíamos tanto en contagios como en defunciones cae. Me gustaría un poco que alguien me explicara qué se entiende por fase de estabilización, porque yo no veo ninguna fase de estabilización. Si se fijan ustedes en el gráfico de la tasa interdiaria de contagios, como dije en uno de los primeros vídeos que esto iba a ir cayendo lentamente y que era un indicador de lo más fiable, porque de esta forma podemos observar si de un día para otro se mantiene una proporción superior, hemos llegado a 3 en el día peor de la infectación y en estos momentos estamos rozando ya el 1 con 1.09 de tasa interdiaria de contagios. Este es uno de los parámetros que mejor puede explicar lo que está ocurriendo, porque significa que no está habiendo muchos más contagios que los del día anterior en proporción a la gente previamente contagiada. Bien, si observamos por ejemplo, también lo hemos comentado muchas veces, la caída de contagios fruto de este cautiverio al que estamos sometidos, en la día 22, podemos observar que nos hemos ahorrado prácticamente 5,6 millones de contagios. Esto es un parámetro que nos debería hacer reflexionar de que efectivamente estamos consiguiendo controlar la cuarentena gracias a este aislamiento social, que es la única medida que realmente está funcionando, junto con las medidas, por supuesto, de acción ya más directa contra el virus que tienen que ver con el sistema sanitario. Porque aquí yo creo que lo que está quedando claro es que estamos controlando el virus los ciudadanos que estamos respetando la cuarentena y las fuerzas de seguridad que están controlando a los que no lo hacen y sobre todo los sanitarios que están luchando en primera fila. Yo diría que el resto, me refiero a los que han gestionado esta crisis, no lo han hecho demasiado bien, porque no se trata de buscar culpables, pero realmente no puedo entender que un modesto profesor de universidad como sea yo, armado con una hoja de cálculo, pueda dar unas reflexiones que más o menos estén cumpliendo. Porque dije hace unos días, con mucha precaución, por supuesto, que íbamos a observar una caída realmente fuerte y ya la estamos observando y esto no ha hecho más que empezar. Parece que ahora los medios de comunicación están haciendo cierta pedagogía, porque hace poco lo único que nos daban eran los datos acumulados de infectaciones en un panorama dantesco que lo único que hace es poner nervioso a la población, en vez de explicar claramente lo que está ocurriendo, que yo creo que empiezan a explicar ahora y llaman a una lista y llaman a otro, pero realmente a mí me sorprende mucho, porque esto lo puede ver cualquier persona con una hoja de cálculo. Bien, como digo, ahí ven la tasa de defunciones, que a mí me parece, junto a la tasa de contagios interdiario, uno de los mejores parámetros para ver cómo evoluciona esto y observar que también se acerca a uno. En este momento estamos casi rozando el uno. Estamos teniendo menos defunciones que el día anterior. Eso es congruente con lo que venimos diciendo, que el comportamiento de cualquier proceso de infectación, como de cualquier proceso que llamamos en ecología tipo plaga, es decir, un proceso explosivo de dinámica poblacional que tiene una función sin muy idea, con una primera parte exponencial y una segunda parte asintótica. Ya hemos pasado a la segunda parte hace tiempo. Bien, podemos observar que efectivamente aquí no hay ningún tipo de fase de estabilización. Primero dijeron que nos quedaba para el pico justo cuando estábamos en el pico y ahora dicen que estamos en fase de estabilización cuando estamos cayendo. Entonces está claro que no sé qué modelo están siguiendo, pero no es un modelo que funcione de manera muy coherente. Y yo creo que no funciona porque un modelo de un proceso real no puede hacerse con ecuaciones teóricas. Los modelos en ecología teóricos sirven para generar hipótesis, pero la realidad es la realidad y los datos lo que están marcando es que realmente esto es un proceso que está siguiendo un manual, que esto es de manual, de cajón. A mí lo que me extraña mucho es que esto no se supiera en el sentido de que vamos a ver el modelo, es muy claro, es un modelo simoideo y no cuesta mucho trabajo de modelizar. Entonces no entiendo cómo es posible que esto no se haya podido explicar antes o no se haya podido prever antes. Bien, como digo, al día 6 estamos cada vez cayendo más. Estamos donde marca esa flecha. Nos queda un camino largo todavía, de caída, que se llegaría a prolongar. Ya estaríamos hablando de mil contagios en torno al 1 de mayo. Llegaríamos quizá al 6 de mayo. Mil contagios. Vamos a ver si esto también se cumple. A no ser que venga algún proceso imprevisto. Y también con las defunciones hemos alcanzado un tope que era 950. El modelo marca un poquito menos, pero porque es la derivada del modelo asintótico. Perdón, del modelo acumulado. Y bueno, es una proyección, pero más o menos, yo dije que íbamos a llegar casi a mil. Hemos llegado a 950, pero bueno, me equivoco en 50, de defunciones. Y nuevamente la flecha, observar que estamos aproximadamente en un nivel a partir del cual vamos a ir cayendo también lentamente. Y vuelvo al 1 de mayo, como referencia, en el que tendremos unos 100 defunciones al día. Caeríamos prácticamente a 0 el 31 de mayo. Si todo sigue como hasta ahora. Y este parámetro que mostré el otro día, que a mí me parece bastante interesante, que es la velocidad de defunciones, o incremento interdiario de defunciones, respecto al incremento interdiario de contagios. Es decir, en qué medida se van produciendo defunciones a medida que van cayendo los contagios. Y observar el ajuste recuadrado de 93,1%, un modelo polinómico de grado 4, y esos picos que se van viendo en fluctuación, pero una tendencia a largo plazo. Y este gráfico me sirve para reiterar una cosa. Del mismo modo que no se puede hacer un modelo basado en teorías, se puede hacer, lógicamente, pero como herramienta teórica, no para describir la realidad, sino para ver si se cumple. Lo que ha quedado claro es que los modelos basados en ecuaciones diferenciales no se cumplen, porque estamos viendo un proceso real en el que está habiendo cambios constantemente. Lo único que podemos hacer, creo que lo más sensato, es describir ese modelo e intentar hacer proyecciones a una semana o dos semanas si se cumple el mismo escenario. Bueno, pues otra cosa que quiero decir, que me sirve este gráfico para explicarlo, es que tampoco puedes hacer un modelo con una tasa diaria de cambio, porque las fluctuaciones son muy fuertes. Entonces tienes que ver la proyección de ese modelo. Es mejor trabajar con datos acumulados y derivarlos que trabajar con los datos diarios. Entonces, cuando yo hablo de tasa interdiaria, me refiero a la inferida del modelo acumulado, es decir, de esa derivada primera. Pues esto es más o menos como el cociente de dos derivadas. La derivada de funciones y la derivada de contagios. Y nos da esa tasa que relaciona ambos conceptos. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que efectivamente a día 6, que es el último punto de esa gráfica, estamos realmente ya cayendo de esa cima que en ningún caso se puede hablar de estabilización, porque no hay estabilización aquí. Lo que hay es una subida rápida y una caída rápida. Es exactamente como cualquier proceso explosivo de dinámica poblacional que se estudia en los libros de ecología de primer curso. Así que yo invito a todos estos analistas que están saliendo a decirnos cosas que no se cumplen, que se callen de una puñetera vez y que se vayan a un curso de estadística básica y que aprendan a usar hojas de cálculo. Nada más, un saludo y hasta otra.